Mira, esta jugada nunca nos ha salido en la puta vida No va, no va a salir, no va a salir Ven Rey Vamos a jugar agresivo y a esos malditos los vamos a matar todos Si nos sale, marico, mira Ay, no, si No, no, no No, no, no Oh my god